Sí, muchas veces hay una confusión entre lo que es un fideo hecho con trigo pan, con harina de trigo pan o con sémola que proviene de trigo candial. En realidad vamos a decir que la sémola, el fideo, mejor dicho, la pasta italiana, está hecha realmente con sémola de trigo candial. Y la diferencia que tiene el utilizar el trigo pan, el trigo candial, es que el candial tiene varias ventajas. Por ejemplo, el pigmento, tiene el doble de pigmento que lo que tiene una harina de trigo pan. Es mucho más amarillo naturalmente, con lo cual no hay que agregar ningún tipo de aditivo, como puede ser, por ejemplo, la cúrcuma, que es bastante utilizada para darle color y disfrazar el color blanco que tienen los fideos hechos con harina. Después, la calidad del gluten. El trigo candial tiene un gluten que es mucho más fuerte, que es capaz de resistir el estiramiento cuando se produce el secado durante la fabricación del fideo. Y es capaz también de resistir una sobrecocción, algo muy importante para el ama de casa. Siempre aquel fideo hecho con sémola de trigo candial es de mejor calidad. Si es mejor el trigo candial para ser fideo, ¿por qué uno encuentra en el mercado fideo de trigo pan? Por una cuestión económica. Es bastante usual que se mezcle lo que se llama sémola de trigo pan, en algunos casos con algo de sémola de trigo candial, porque en Argentina, lamentablemente, no hay una legislación que prohíba que se realicen los fideos con trigo pan. Se puede hacer fideo con cualquier cosa, y eso, digamos, hace que se puedan fabricar, se fabriquen, de hecho, fideos de diferente forma, fideos laminados, fideos de pasta corta, pasta larga, con harina de trigo pan. Los molinos, entonces, pueden partir para hacer pastas, digamos, en la práctica, tanto de trigo pan o trigo candial. Después, ¿qué hacen con ese trigo? Entra el trigo, por separado de ella, de trigo pan. ¿Qué producto da el trigo pan? Con el trigo pan uno puede hacer un fideo laminado, un fideo espagueti, exactamente lo mismo que con el trigo candial. Lo que pasa es que después, el ama de casa, al trabajar, con ese cocinarlo, ese fideo se cocina mucho más rápidamente, se deshace mucho más en la boca, no tiene el típico dente que se logra con un fideo de trigo candial. Hay veces cuando uno toma un paquete de fideos, o se suele hablar también de pasta corta, pasta larga, ¿por qué no nos aclarás este concepto? Sí, pasta larga es lo que comúnmente denominamos espaguetis, los tallarines, en diferentes gradaciones, y pasta corta es aquella que son los tirabuzones, todos los moños, todo lo que se usa más como guisero. La diferencia en la confección está en el tipo de tráfila que se utiliza. ¿Y la tráfila? La tráfila es el lugar por donde los fideos son estruzados. La fabricación de fideos es bastante simple, es a la sémola, ya sea triopano o tribo candial, se le agrega agua en condiciones de vacío, agua que debe estar a una temperatura de aproximadamente 30 grados centígrados, para que se mantengan las mejores condiciones durante el amasado, después pasa a través de un tornillo sin fin, digamos es comprimido esa sémola, y finalmente sale por una estrusora que es donde está la tráfila, donde uno le da la forma que quiere a la pasta. ¿La tráfila es como un disco con perforaciones? Sí, claro, que el ama de casa conoce, porque muchas de estas maquinitas que se venden para hacer pasta, tienen una salida, es como un disco con diferentes dibujitos, donde pueden salir, o sea, pasta corta o bien el espagueti, o la estallarina. Una vez que se le da la forma con la tráfila de alguna manera, ¿qué proceso sigue? Bueno, industrialmente lo que sigue es el secado, que es un punto muy importante en la confección de los fideos, modernamente se está utilizando mucho el secado a alta temperatura, son diagramas donde la pasta sube y baja en diferentes pisos, con diferentes temperaturas. Muchas veces eso se ve si hay algún defecto en la fabricación, por ejemplo, uno va a la góndola, mira los fideos, y algunos tienen un color más amarronado, más rojizo, muchas veces se ve eso, no ese color amarillo brillante que es el que uno busca, y eso se debe a defectos en el secado, reacciones con los azúcares de la misma pasta, hace que se oscurezcan los fideos. Finalmente, el gluten, veo que tenés preparado para mostrarnos el gluten de trigo pan y trigo candial, ¿qué diferencia tienen entre sí? Claro, un poco lo que te mencionaba anteriormente, la diferencia, eso que está ahí para mostrar, son dos glútenes secos de trigo pan y de trigo candial, la diferencia claramente en el color es muy notoria, y después, en cuanto a calidad, la diferencia sería que el gluten de trigo, que proviene de trigo candial, es mucho más fuerte y es capaz de resistir después la sobrecocción durante la cocción de los fideos. Resumiendo, entonces, el ama de casa, en lo posible, debiera elegir fideos provenientes de trigo candial. Sí, muchas veces no lo elige por desconocimiento, una cuestión que hay que tomar en cuenta es mirar el paquete, leer lo que dice el paquete. Por ejemplo, muchos dicen fideos de pura sémola de trigo candial, entonces nos estamos asegurando que son de trigo candial, y otros dicen fideos semolados. Si uno da vuelta el paquete y se fija bien de qué están hechos, dicen con harina de trigo pan. Las especificaciones están, lo que pasa es que uno a veces tiene que leer bien el paquete como para darse cuenta. Pero si observan bien las diferencias que van a poder ver en el panel que le hemos preparado, es muy clarita las diferencias de color, y puestos todos juntos se ve muy claramente. Bueno, creo que este programa de hoy es, sobre todo, para el ama de casa muy interesante, todos aprendimos un poquito más. No sé si querés resaltar algo más. No, no, está cualquier duda, como siempre, aquí estamos. Y la diferencia en la cocción, los fideos que se hacen con trigo candial, y al masticarlos, es que están, parecen un poquito más duros, pero en realidad están al dente. Es la verdadera pasta italiana.